Aquí estamos una vez más en un terminal, así que estábamos esperando al Julio que llegue Ya tenemos nuestros boletos, aquí estamos con el señor Julio, no sé si quiere aparecer, así que no lo vamos a grabar tanto Y nada, esperar 20 minutitos a que salga el bus Ay, casi se me pasa, pero miren, ya vamos llegando a Chillán, esto es Chillán viejo, pero nosotros vamos al terminal Hemos llegado a Mixes, Julio ya dijo que no quería participar mucho porque es tímido Nada, afortunadamente a donde vamos queda muy cerquita de aquí, así que no vamos a tener que tomar micro Oigan, para los que no son de acá, Chillán se conoce mucho por la Longaniza, bueno Aquí pueden ver, la capital de la Longaniza Pero Julio tiene una opinión contraria al respecto, ¿puedes decirnos cuál es tu opinión, Julio? Son mejores las de San Carlos, ¿no? ¿O de Contulmo? Sí, Julio dice que las de Contulmo son mejores Llegamos a Mixes aquí en 18 de septiembre con Itata Y es ese circulito de ahí Ay, miren, aquí están las cositas, se ven muy ricas Y el local es precioso Miren Y después van a habilitar arriba Aquí está la creadora de todo esto, la Fran Aquí tenemos el Mocha del Julio con su corazón Y yo me pedí un Nochelo, Nochiato, algo así se llamaba, pero es como con Hasselnut Que me encanta, sí, que rico Nochiola, sí, se llama Nochiola Ay, llegó la tortita de Julio, ay, que se ven bonitas las dos Miren, también tienen galletitos ¿Todas tienen lo mismo? No Ya, les colocan O sea, la galletita y el marshmallow, sí, pero el chocolate, ese blanco, pero hay tradicional y de snick Qué rico Y yo me pedí, ay, amigos, les saqué un pedazo, es que no me aguanté, estaba muy rico Y con un pancito Y... Mira, que son, eh, los pots, tienen distintos sabores, pero no son sabores agregados Sino que se eligen los granos que tengan un sabor más parecido, por ejemplo, este de avellana Se eligen los granos que tengan más sabor a avellana O los que son de chocolate, que tengan más sabor a chocolate Entonces así el... No se pierde el sabor del café, ni queda como muy dulce, como si fuera un sabor agregado Entonces eso es bacán, lo podemos ofrecer igual que un tecito Así como un... Ya no quiero decir, quiero decir Ay, chaché Qué rico Miren, nos sacamos fotos, muéstralas de ustedes, esa es la de la Fran, la mía y la del Julio Ay, ahí va Y bueno, amigos, nos vamos al terminal Una visita corta, pero teníamos que venir a ver a la Fran Así que nada, impresiones, Julio Todo rico Todo rico, carentito Sí, está la verdad, muy muy rico Ay, 100% recomendado en su cafecito que me tome yo Amigos, miren, un gatito Vinimos a sapear cuánto vale la longaniza Yo creo que se sintió súper corto el viaje, lo que pasa es que nosotros estuvimos horas, horas hablando y copuchando Pero ha llegado, pero ha llegado el momento de volver Y ya es exactamente un mes y un día Y no puedo creer que ha llegado el momento de hacer la mochila de nuevo Pero esta vez solo por unos días Amigos, vamos aquí en camino a la nieve La Tami arrendó unas cabañas Entonces nos vamos a quedar viernes, sábado y nos volvemos el domingo Hoy día es viernes, es tempranito en la mañana Y nos fuimos temprano para aprovechar el día Porque la cosa aquí es La idea es aprovechar el día completo para hacer snowboard, esquí, alguna cosa así Y ya mañana aprovechar la cabañita porque tenemos tinajas, qué rico Así que nada, este es el plan del fin de semana Oli, yo soy La Tami Vamos en camino, nos queda una hora y media, amiga Vamos que se mueve, vamos que se mueve Amigos, ya vamos llegando a Togo Tiene como un aire a amor Mira que se ve precioso, el volcán Amo, amo mucho Amo, qué bonito, amiga Cachense estos paisajes, o sea, qué güey, está muy bonito No me lo esperaba así para nada Está precioso Amado, amado, amado Ay, mira que hay alguien, mira, mira Güey, mira para arriba Ay, me encanta Mira, mira el volcán, está ahí al lado del volcán Qué güey, si tienes una... Vamos, al lado Ah, mira, es que está muy al lado, no lo supongo Mira, el agua está ahí Al lado Ya estamos aquí, ya llegamos Pero primero, lo importante, vamos a pasar al baño Al pipi room primero Al pipi island Nada, ha llegado el momento de cambiarnos, aquí está la tabara Y aquí, me voy a cambiar yo Al final nos decidimos por el esquí Así que aquí estamos Ya, amiga, dale, dale Eh, eh, eh La Tamara es seca en esta güey No, no, pero le echa gana Eso, casita, casita Ay, va re bien En la presión, la presión de las cámaras En la cámara se vio que pasó cerca Pero no pasó cerca de la niñita Vamos ¡Vacaciones, vacaciones! Ven aquí Esas gaviotas Tan lejos del mar ¿Qué hacen aquí? Bueno A continuación nuestra experiencia esquiando ¿Qué te pareció, amiga? ¿Te gustó? Lo va a ser súper bien cayéndome Me caí todo el rato Todo el rato Lo va a ser bien No sé frenar No puedo frenar Estuvo entretenido Pero Juan, yo me estaba muriendo A la última parte No me podía los esquí No podía seguir caminando con esta hueá Estaba muy, muy pesado Te juro que No, ya no pagamos al final No, es que subimos muchas veces No pagamos el Para que nos subieran Claro Porque era como para aprender Para ver cómo lo hacíamos Y no sacábamos nada con comprar el ticket De llegar arriba Y cómo bajar después Pero no se cayó nunca Sí No sé si es bueno o malo Porque si me caigo No sé cómo podría pararme, la verdad Yo, yo, yo Yo vine a aprender Cómo pararme del esquí Pero es todo entretenido Todo bueno, bueno Ahora vamos a ir a la laguna No Sí, a la laguna del Laja A la laguna del Laja No al salto del Laja A la laguna del Laja Sí, vota al otro lado Al otro Bueno, no sé si nos están viendo Pero hay gente Ahí atrás Mío Bueno, están comiendo completos O sea, a nosotros se nos olvidaron La bolsa de basura Ahí están comiendo completos Sí, a la laguna del Laja Sí, a la laguna del Laja Ahora vamos a la laguna del Laja Son como 500 metros para allá Nos dijeron Empezamos a cachar que se... Bueno, se nos quedaron calientes Pero bueno Todo se soluciona Eso es lo importante Ay, bueno Lo están apreciando Pero miren Muy hermoso Muy hermoso Allá todavía se ve un poquito de sol Para aquí va la Tami Caminando Muy hermoso No, no Se diga la Tami Vamos bien, vamos bien Como que aquí no pasaba nada Como que no acabamos de subir una montaña Y para allá ya se nubló Pero aquí vamos Oigan, no Vinimos caminando Esta vuelta en la Raja Miren acá está mi amiga Aquí estoy yo Y ahí está la bruma entrando Ahí viene el sol Ahí viene el sol Amiga, me engañaste Bueno, allá Bueno, sí Allá todavía no se nubla Es que no sé qué Si es neblina No sé qué chucha Está muy hermoso Sí, eso sí Está bien heladito Pero nada, amigos Aquí estamos en el ojo No, es porque la una en la Jaja Es porque la una en la Jaja Bueno, apareció Aquí estamos en un cerrito Ahí está el acantilado Ay, no, no, no Es que obvio que no lo van a estar apreciando A ver, voy a intentar Amigo, es que el atardecer está muy bonito Me muera Llegamos a la cabañita 10 de 10 la Tami Nada que decir Buen gusto Estamos aquí Una chelita Haciendo las micheladas Les doy un tour Esa es la puerta de salida Después les muestro para allá Acá Esperen Ahí sí Acá tenemos el refrigerador La estufa Porque no saben cómo calienta esta weá Es muy loco La mía La casa no calienta Sí Aquí tenemos Habitación número 1 Habitación número 2 Por supuesto De la Queen acá Y la habitación número 3 Así que nada Estoy hecha mierda De verdad Ya no doy más Es como que me pasó un camión por encima Ayer nos acostamos tipo una y tanto en la mañana Nos levantamos como a las 6 Y aquí tenemos lo mejor O sea El atardecer por supuesto precioso Pero miren esta weá Conchito madre Qué rico Qué rico Y les juro Les juro Es que no supero el atardecer Está muy precioso Volvamos a la cabañita Salud Salud Olis Aquí estamos Y no se ve nada Pero estamos en unas tinajas Ay la que les mostré delante Si se las grabé Miren Aquí está mi hombro Eso es todo lo que pueden ver Mi silueta Ahí está Mi silueta Oigan Los que han estado en tinajas Cuéntenme ¿Por qué el suelo está tan helado Siendo que arriba está tan caliente? Eso no lo entiendo Y quizás porque le echamos a huelar Porque estaba muy caliente el agua No lo sé Hola Ahí hay un ser humano llamado Tamara No me veo No Ay sí me veo Sí Sí Esta helada bajó Amigstés Aquí seguimos Me bajó un poco el sueño de nuevo Pero bueno Estuvimos en la tinaja como 3 horas Y nos dio hambre Son como las 10 y media de la noche Casi 11 Así que nos estábamos haciendo unas carnecitas Con unas tallarines Aquí va mi estufa Acostado Acostado Pero estábamos reviviendo el fuego Que se nos había apagado Lo logramos Amiga Lo logramos Hambre, hambre Ah sí Quedó nuestro almuerzo Nuestro Bueno Ni siquiera cena se puede llamar No porque es como almuerzo Bueno nuestro almuerzo a las 12 de la noche Sí Chicas Nos trajimos una champañita Y nos vamos a meter ahora Al jacuzzi Va a decir Aquí para la tinaja Así que toca abrirla No trajimos las copas Pero después Simplemente hay que abrir Amiga Amiga Esto va a ser como 10 minutos Abriendo esto Un video de 10 minutos Ahora viene Ahora viene Ahora viene No amiga No vamos a poder abrir Esto Ok Una Corto Eso Así Ay amigses No pude yo Así que la Tamara Está aquí Con todo Si no para qué Para que la voy a abrir Mi champaña Ay mierda Si no abro esto Es mi nuevo comienzo Si Va poniendo Viste Y ahora va a ir Amiga Ya no tenéis que hacer Creo que tantas fuerzas Sino que va a ir A poquito Para arriba Eso Ay yo dando las instrucciones Pero yo no pude Voy Se me ha caído La huella Oh Mierda Creo que ahí va Vine a hacer deporte Esta Oh Y aquí a poquito Creo que vais a tener que Quisar el video Chucha Me dio cara Ahí va Escuché algo Por tu hueso Por mi Salud Dele año nuevo Amiga Abrir nuestro paño Por primera vez Está rica Con nuestra champaña Uy que está caliente Sí No Te vas a acostumbrar al tiro No si está rica No está tan caliente Uy que rico Se ve hermosa la vista Y sus burbujitas Salud Amiga Salud Amiga Por más momentos Como este Se viene mucho más Les juro que está Delicioso Y ustedes Estamos preparando Una tablita Nos salimos de La tinaja Un ratito solamente Para preparar esto Y después nos vamos A meter de nuevo Claro que sí Así que aquí estamos Frutitos secos Tenemos pasas Almendras Nueces Pistachos Papas fritas Y por acá tenemos Los embutidos Tenemos un queso Otro tipo de queso Otro Otro Y después Prochuto Jamoncito Otro jamoncito Así que Ñami Ñami El toque dulce Y ahora el toque dulce Claramente como dice La tamila Vamos a poner Unas galletitas Y estamos Nos vamos a la tinaja Nuevamente Miren el atardecer Qué precioso Y por acá Tenemos La tinaja Así que aquí está La tamila Con las tablitas Preparadas Amiga Qué rico Como les decía Aquí tenemos Los jamoncitos Los quesos Y aquí Los frutos secos Papas fritas Y galletitas Uy amigos Casi no les grabo Es que Estamos como Un poco cansaditas Después de esa tinaja De como 10 horas Ahora son Para las 12 Para las 12 Ahora son Las 11.40 De la noche Y nuestro almorcito Bueno A la tamila Quedó exquisita Amiga Felicitaciones Me encantó Así que Nada A comer Y a mi meal Y mañana ya Terminamos Con este viajecito Y nos volvemos a la casa Hay un poquito De viento Pero con estas vistas Nos despedimos Amigses Ahí estaba Nuestra cabañita Espero que les haya gustado El vlog del día de hoy Recuerden que me encantan Y me dan 10 años de vida Cada uno de sus likes Sus comentarios Suscribidos Y nos vemos En un próximo video Chao